¡Venga! ¡Venga! El paciente rotado ¡Venga! Al pádel Esto es un deporte, a veces ¡Va! ¡Venga! Vamos que te están tirando a matar ¡Date la presión! Vamos, ahí ya tienes ¡Date la presión! ¡Buena! ¡Venga! Lo vas a sacar o no? ¿Lo vas a sacar o no no? ¡Sí! ¡Venga!